El puesto del alto condicionado de la ONU, aquí en esta conferencia se dio la creación de este puesto del alto condicionado de los derechos humanos de la ONU, que es una instancia muy importante cuando él habla y habla de las relaciones de derechos humanos, por ejemplo hace dos años vino, habló sobre las relaciones que hubo en México, habló de los 43 desaparecidos y bueno ese puesto fue creado aquí en la conferencia mundial de derechos humanos en Viena. Ahora les convoco el último jueves de este mes, porque este es el parlamento del mes de febrero. El parlamento del mes de marzo va a ser muy importante, hay que reunir ya definitivamente al frente, yo personalmente voy a hacer la convocatoria a todos los a nivel nacional que se haga presente en el siguiente parlamento, ya que también va a venir el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El diputado Armando. El diputado Armando. Y va a ser muy importante porque ya quiero que este parlamento quede unido con el Frente Mexicano y que esté unido ya para siempre. Yo doy la presidencia, esté unido al Frente Mexicano por derechos humanos, que tiene la obligación también de recibir a las demás organizaciones civiles para que hagan sus denuncias de violaciones de derechos humanos. Entonces esta es una oportunidad para el Frente de que se cree ya la unificación y la unidad permanente. Entonces va a ser uno de los mayores parlamentos para el siguiente mes, el último jueves de este mes. Muchas gracias.